El nombre Ampera ya es conocido, pues en 2011 Opel causó furor con este modelo eléctrico. Con el Ampera E, que Opel presentó en París, estamos ante un auto de nueva generación. El highlight absoluto aquí en París es el Ampera E. Es nuestro nuevo modelo eléctrico que incluye todo lo que hasta ahora se ha hecho en cuanto a movilidad eléctrica se refiere. Este auto tiene un radio de alcance de más de 500 kilómetros. Estos son 200 kilómetros más que cualquier otro modelo en su sector. Desde mi punto de vista, es el primer eléctrico fabricado en masa. Se calcula que podrá recorrer hasta 400 kilómetros sin recargar sus baterías. En condiciones diarias de uso, podrá recorrer hasta 300 kilómetros con una sola carga. Tenemos baterías de 60 kilowatts hora en este auto y ningún motor de combustión. Queremos aumentar las ventajas de la movilidad eléctrica. El auto es más pequeño por fuera, pero por dentro es más grande incluso que el Astra. Desde el 2017, el Ampera E competirá en el mercado con el BMW i3. Parte con la ventaja de que su precio es menor al de los bávaros, que además ya tiene algunos años. Hace seis años trajimos al mercado el Ampera, que era un híbrido enchufable. Este auto da un paso más adelante. La tecnología es superior. Basándonos en toda nuestra experiencia, hemos creado un auto que se ha desarrollado alrededor de la batería y que para nosotros representa un paso muy importante en cuanto a electromovilidad. El motor, con 150 kilowatts, unos 200 caballos de fuerza, tiene potencia más que suficiente y le permite alcanzar los 150 kilómetros por hora sin problemas. Teniendo en cuenta sus diversas cualidades, el precio de este revolucionario auto eléctrico es muy interesante, sobre todo porque su versión americana, el Chevrolet Volt, cuesta en los Estados Unidos unos 35 mil dólares. Opel hace del Carle un SUV, tal como los de Rüsselheimer hicieran anteriormente con el Adam. Es parte de nuestra ofensiva de modelos, 29 en total que queremos tener listos para el 2020. Comenzamos con el Carle. Con el Carle Rocks, mostramos que los autos pequeños y económicos pueden ser también atractivos. Como Carle Rocks, el Mini Opel es casi 2 centímetros más alto que los modelos de su segmento. Con barras plateadas en el techo, protección para los bajos en los parachoques delantero y trasero y cobertores negras en el habitáculo que albergan las ruedas de 15 pulgadas con arios de lación, el Carle Rocks tiene definitivamente una apariencia más agresiva. A eso hay que agregarle los 18 milímetros extra de distancia respecto al suelo, que según Opel, facilitan el acceso al vehículo. En el interior, Opel ofrece asientos con forros tipos de panal de abejas, radio de serie y un maletero con mil litros de capacidad. El precio será de unos mil euros más caro que el carro normal. También está nuestro Mokka X. Se trata de un nuevo modelo con nuevos interiores, con nuevo infoentretenimiento, que deberá repetir el éxito del Mokka en el futuro. ¡Gracias! El Zafira también fue remodelado y ahora luce más fresco. Además de los retoques visuales, también hubieron algunas actualizaciones técnicas. La parte frontal de esta minivan ha adoptado el estilo del nuevo Astra y es aquí donde encontramos la mayoría de los cambios. Nuevos faros con una óptica más agresiva y la iluminación adaptativa AFL Plus con LEDs. Una presentación exitosa por parte de Opel en el Salón del Automóvil de París. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!